hola que tal amigos como están acá estamos nuevamente con otro nuevo vídeo para el canal ya hace varios días que no subí el vídeo ya que estaba bastante malo de la gripe asustado verdad por el virus que anda pero gracias a dios sólo fue una gripe o una tos severa que me dio pero ya estamos al 100 aquí subiendo nuevos vídeos por el canal y quería mostrarles el acuario ya que me sorprende mucho como tapizó la sagitaria todo mi acuario se ve bastante bonito me gusta como se ve ahora bien verde un color verde tierno bien bien bonito y también lo que les quería mostrar es que vean las valles media y ha crecido bastante miren hasta acá llega la corriente la la dobla para acá abajo ya llevo como le dije en vídeos anteriores ya tengo 15 días de que no llevan todavía no tiene unos 15 días llevan como una semana más o menos descansando el acuario sin el co2 ya que como les digo tenemos que hacer dejar descansar el acuario verdad unos 15 días para luego cuando pasan los 15 días volvemos a suministrar de co2 para que no haya explosión de alga ya que ella empezaba a ver bastante alga por aquí no sé si logra captar la cámara pero hay una alga que está formando voy a ver en qué parte les puedo enfocar bien acá entonces si se va a ver pero ahí en esa en esa sagitaria no sólo no logra captar la cámara pero ahí se empieza a formar acá les voy a mostrar con vídeo cabalmente ahí hay una hoja como se ve como oscurita ahí está el alga formándose en él en la sagitaria bien ahí también tenemos a un caracol hito como pueden ver ahí está escondido entre la sagitaria por acá hasta el otro caracol hito vean ahí está ayudándonos en la limpieza de los cristales el acuario ha estado bastante bien como pueden ver ya ha crecido bastante ya se ve más más verde y la sagitaria como he querido ha crecido bastante ya como ven a llegar a la superficie todavía no la voy a poder ya que la voy a dejar a modo de que crezca su antojo esta planta verdad para que cree un ambiente natural ahí que pero si más me gustaría que se formara en la parte de atrás y si se me llega a lograr llega a tener un hijo porque hasta el momento no me ha dado ni un ningún brote verdad de no no ha nacido en ningún ningún enjuelo pero si llega a pasar lo que voy a hacer es cortar el y el hijito que dé lo voy a cortar y lo voy a poner en esta esquina en esta esquina equipo que crezca y así tengamos bayesneria este lado y de este lado porque sea bien bonito y que no nos tape la luz saben porque la base al tener mucha bayesneria va a haber menos iluminación pero igual se puede poder vean les quería mostrar esta sagitaria si se está dando bastante bien es la más grande y sus hojas más gruesas como pueden creer que era un hijo de de la bayesneria que se había venido hasta acá pero no es muy difícil que la de un cordón tipo cordón hasta acá es una bayesneria pero está bien desarrollada de plano porque ahí le pega más iluminación y éste también como pueden ver en el difusor ahí tenemos no sé si logran ver pero tenemos alga se ha formado alga y vierde en él en lo que tiene ahí de cerámica va a tener que sacarlo y limpiarlo eso lo podemos limpiar ya sea con yo lo limpio a veces si tengo a oxigenado ya sea con cloro y luego es sólo que si le he hecho cloro si tengo que dejarlo en agua enjuagando y con anticloro verdad en un recipiente para que se le vaya el total de de cloro y no puede dañar acá en el acuario acuario bien amigos ahí está muy bonito mi acuario para mí yo digo que si verdad porque no sé usted que irá pero a mí me encanta como va va creciendo bastante rápido va tapizando ya todo el fondo del acuario ya no se ve casi la arena se ve la arena nomás que se ve aquí desde el cristal pero de ahí para allá no tenemos arena totalmente al cubierto la arena vean ahí tienen como un cordoncito que va ahí donde nace y se desprende el hijo de la madre está bien como pueden ver ahí se ve bien bonito de allá viene de esta planta grande de la planta grande que ven acá vamos atrás esta planta grande se desprende y va el hijito y va ahí vean qué bonito ahí va creciendo un hijo de de esa planta y esperemos de que así vaya y va a llegar el momento de que voy a tener que podar esta sagitaria ya que se va a volver plaga aquí porque si ya se está reproduciendo el luego y lo que para los que son nuevos en el canal lo que hice fue cambiar la iluminación desde que le cambié la iluminación y le puso una más potente le encantó a la sagitaria empezó a tapizar rápidamente no es tanto el el co2 pero la iluminación si nos exige esta planta para tenerla bastante abundante igual no crecía la vallisneria y con la nueva iluminación creció bastante como pueden ver ahí también mis peces ángeles quería hablar lastimosamente aún no se han reproducido lo han hecho por por empezar el cortejo pero esperemos de que muy pronto sea verdad vean acá el pez ángel se encuentra ahí ya que estoy grabando ya de noche verdad y les prendí la la luz de la lámpara para poder grabar y que puedan verlos por eso se oculta en el tronco porque no le gusta ya la iluminación porque estaban descansando pero se encuentra ahí igual estaba antes de prender la lámpara estaban como en la habitación así nadaban lento como es de esa forma de dormir de de los peces verdad y cuando prendo más prendí la luz empezaron a a volverse activo los guppies y también ellos verdad como que pensaban que les iba a dar de comer pero ahí está amigos ahorita está haciendo mucho calor acá está el acuario a 28 grados centígrados no sé si lo alcanzan a ver ahí está 28 grados y está haciendo bastante calor acá en mi país bueno pues esto es lo que quería hacer mostrarles mi acuario para que vean cómo va para que puedan apreciarlo ya que está creciendo rápidamente la sagitaria y me alegra mucho que que esté pasando eso verdad porque ya hacía tiempo de que no prosperaba mis plantas y yo no sabía por qué era la tenía iluminación les aportaba co2 y por más que aportaba co2 no funcionaban hasta que cambie la iluminación y empezó a agradecerlo por eso ahí está bien qué bonito me encanta verlo esos colores verdes muy bonitos lo que sigue larga si nos va a empezar a molestar vean las rayas de ese caracol muy bonito cuando lo encontré en la playa que visitamos la vez pasada en el vídeo anterior que vieron me encantó ya que tiene como rayitas vean tiene rayas por eso de plano le llaman tigre caracol tigre y lo que me gusta estos caracolitos es de que no crecen muy grandes son así pequeños y no es como el caracol manzana que podemos ver que es bastante grande verdad no que no llegan muy grandes llegan así pequeñitos y se ven bonitos en el acuario verdad y nos ayudan en la limpieza bueno amigos yo creo que hasta acá vamos a dejar este vídeo les quería hacer un nuevo vídeo para no dejar de subir un nuevo vídeo y mostrarles cómo va el acuario ya evolucionando verdad poco a poco vamos ahí y esperemos de que se llene de ballesneria el fondo para que sea bastante bonito y también vamos a ver si conseguimos más plantas y también esperen un nuevo vídeo del estanque porque también voy a subirles otro vídeo de cómo va y de algunos consejos que le podemos dar para el estanque bueno amigos recuerden siempre darle like y suscribirse si el vídeo le gustó y activar la campanita para no perderse ninguno de los vídeos que suba al canal recuerden que somos acuarios y estanques rg voy a ver si hoy soy más activo en los vídeos ya que no había subido vídeo ya que como les comenté me había enfermado pero ya estamos de vuelta con más vídeos y más ideas para aportarles de verdad en este hermoso hobby bueno amigos nos vemos hasta la próxima saben que es un gusto estar acá nuevamente con ustedes nos vemos adiós